El día de hoy se inició la vacunación para menores que estaban en resguardo para adopción. Es Mabel Saucedo con los detalles. En breve nuestra compañera Mabel Saucedo nos hablará acerca del proceso de inicio de vacunación. Para todos estos pequeñitos que estaban en espera de ser adoptados, ya podrán ser vacunados. Adelante con los detalles. Así es compañeros, y es que nos encontramos ubicados en uno de los centros de abrigo de protección a cargo del Consejo Nacional de Adopciones en San José Pinola. Y es que este día se iniciará la jornada de vacunación para niños, niñas y adolescentes de entre 12 a 17 años. El día de hoy estamos iniciando la vacunación acá en este centro, ¿verdad? Agradeciendo también el apoyo del Ministerio de Salud, ya que hoy estamos iniciando con la vacunación de nuestros niños en el rango de 12 a 17 años. En este hogar iniciamos con 52 niñas. Y a nivel nacional, pues se va, estamos a la espera, según el ingreso en el Ministerio de Salud, conforme vayan ingresando, ¿verdad? En ese sentido vamos nosotros a avanzar de la mano del Ministerio a nivel, primero departamental acá en Guatemala, y luego expandernos a nivel nacional. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes conforman el CNA? Y recordemos también las razones por las cuales ellos pertenecen a esta institución. Bueno, pertenecen, están bajo el resguardo de los hogares, ¿verdad? Porque estos niños han sido violentados de alguna manera, violentados sus derechos, violencia física, ¿verdad? Y por ese, en ese sentido es que están bajo el resguardo del Consejo Nacional.